Una rondalla nueva, una rondalla sin duda alguna joven, una rondalla de reciente creación, una rondalla que quiere colocarse por supuesto en el gusto de toda la gente de este bonito estado de Aguascalientes y por qué no, también a nivel nacional. Recibimos con ese fuerte aplauso que se merece a la rondalla Sorsal de Aguascalientes.